Juegue Roberto de lateral derecho y la saga central Zambrano, tendremos que elegir su compañero, ahí hay tres posibilidades. Jotun tiene mucha posibilidad de jugar en lateral izquierdo. En la mitad de la cancha pienso que iniciaríamos con cruzado y tengo que decidirme por Toño o por Reta. Yo creo que Toño tiene más posibilidad. Lo más probable es que Ramírez y Vargas sean los mediocampistas más avanzados. La idea es que Farfán, a partir de la lesión que tuvo con nosotros y que su club lo está cuidando, no juegan los 90, tampoco juegan los 90 con nosotros, un poco en el tono de corresponderle al club, digamos. Pero seguramente un ratito lo vamos a poner al final. Y después los dos puntas, si está todo bien, serían Paolo y Pizarro.